Empezar un hogar con esa persona tan especial debería ser una experiencia preciosa, pero en la práctica no lo es tanto. El primer problema aparece cuando hay que tomar medidas para decidir la distribución de los muebles. A pesar de que existe un sistema universal de medición, nos empeñamos en usar nuestras manos, dedos y pies para tomar medidas. Y eso, cuando estás en una de nuestras tiendas, no funciona tanto. Por eso en Leroy Merlin hemos creado Leroy Metro, una aplicación que fotografía tus gestos y los convierte en un sistema estándar de centímetros que puede ser usado para medir en tienda. Así, la estantería que necesitas medirá tres puñitos y entre cama y pared habrá una distancia de pie y medio. Ahora solo queda decidir de qué color queréis las cortinas.